No hay nada mejor para confortar el alma que llenarla de aquello que es seguro. No existe nada que dé más seguridad que saber que el Creador del Cielo y de la Tierra es Aquel que te socorre. Con el Salmo 121 te oramos y saludamos, Señor de señores. Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso. No duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar. Ahora y para siempre, palabra de Dios, glorias y honor a ti, Señor Jesús. Igual que ellos peregrinaban el camino a Jerusalén, igualmente nosotros como peregrinos a la Jerusalén celestial, podemos cantar y guardar este Salmo en nuestra alma, sabiendo que Dios es nuestro socorro, que la cruz es el camino y que Cristo es el que guarda nuestra alma. Nada malo acontecerá a los peregrinos. Todo lo contrario. Seremos preservados no por un día ni por dos, sino desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Amén.